Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion, tus paisajes y tu clima no tienen comparación. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion, tus mujeres tan bonitas me han robado el corazón. Linda se ve de mañana con su gran manto de brumas, linda se ve con el oro de su imponente sol. Con el traje de esperanza de sus verdes cafetales, da riqueza en Nicaragua, la reina del septentrion. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion, tus paisajes y tu clima no tienen comparación. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion, tus mujeres tan bonitas me han robado el corazón. Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion, tus mujeres tan bonitas me han robado el corazón.